Ok, bueno, muy bien. En una oportunidad, o creo que en más de una oportunidad, habrán escuchado decir algo de lo que estoy totalmente convencido, a pesar de las circunstancias, por supuesto. Yo les quiero decir que el mejor de nuestros días aún no lo hemos vivido, no hemos tomado la copa del mejor vino, y estoy absolutamente seguro que el mejor de nuestros besos aún no lo hemos dado. De modo pues que con certeza hoy les quiero decir que los mejores días están por venir. Ok. Marta era una señora como cualquiera otra, solo que tenía alrededor de unos 50 años de haber conocido el Señor Jesucristo. Y resulta que llamó a su pastor un día cualquiera y le dijo, pastor, realmente tengo mucha necesidad de hablar con usted. Yo le ruego el favor, pastor, que venga a visitarme. En efecto, el pastor Jim se fue hasta su casa porque vio que el tono de su voz no era el con el que hablaba normalmente. Notaba alguna angustia en su voz y por consiguiente llegó a su casa. Llamó a la puerta, todavía con algo de sorpresa, el pastor entra, se sienta en su sala, ella le ofrece un tinto y le dice, pastor Jim, muchas gracias por venir. Quiero decirle que estoy muy preocupado, quiero decirle que he sido sometida a una serie de exámenes médicos, unos más extensos que otros, pero ya en este momento todos han arrojado los resultados para lo que fueron hechos. Y quiero decirle, pastor Jim, que tengo cáncer, que tengo un cáncer avanzado, que ha hecho algo que los médicos llaman metástasis y que mi situación es altamente complicada. Quiero decirle, pastor Jim, que lo he invitado para que usted sepa que aún en este estado no tengo ningún temor. Y quiero decirle que he hecho algunas previsiones para que usted tenga en cuenta en el momento de mis exequias. de mi velorio. Primero que todo, le dijo, quiero que todo el mundo sepa que parto feliz. Así le dijo. Dígale que parto feliz. Y usted, pastor Jim, le quiero pedir que ese día predique de primera de Tesalonicenses 4.16 y que el pueblo y toda la iglesia sepan que estoy dichosa porque sé el Dios en el que yo he creído. Yo quiero, pastor, que ese día usted predique con el corazón porque yo quiero que el día que a mí me entierren no sea un día de tristeza, sino un día absolutamente glorioso. que sepan definitivamente que es una celebración porque tengo la certeza que estaré muy cerca de casa. Así se llama el último libro de Billy Graham, muy cerca de casa y cuando uno lee ese libro y ve la foto de ese hombre maravilloso, ya sabe que es el startup. ¿Sí o no? Ya ustedes saben que él es más o menos contemporáneo con el pastor Mario, más o menos. Creo que la diferencia es de un añito no más. Él ya no está predicando, pero cada vez que le dan papaya se les vuela y lo encuentran en la esquina más cercana entregando tratados e invitando a la gente a entregarse al Señor. Billy Graham. Bueno, entonces les continúo, Marta le dijo, miren pastor, aquí tengo mi vestido azul que uso siempre para ir a la iglesia. Y el pastor lo mire, le dijo, sí, recuerdo mucho haberla visto con ese vestido en la iglesia. Dijo, es el vestido más bello que tengo y procuro mantenerlo muy limpio el día domingo para ir con él a la iglesia. Ah, qué interesante, Marta, bueno, me parece muy bien. ¿Y qué otra cosa? Le dijo, de modo pues que cuando me entierren yo quiero llevar este vestido. ¿Está entendiendo, pastor? Oh, sí, sí, Marta, por supuesto que entiendo. ¿Ya sabe entonces de qué va a hablar la predicación? Sí, Marta, ya lo sé. En mi mano izquierda por favor ponga mi Biblia porque es la que está más cerca del corazón y ella ha sido mi mejor amiga. Y en la derecha por favor coloque este tenedor. de modo que quien me vea vea mi Biblia y vea este tenedor. Entonces el pastor le dijo, bueno, Marta, entiendo todo lo que me dice, entiendo el sermón, entiendo que quiera lucir su mejor vestido, entiendo que quiera llevar la palabra del Señor cerca de su corazón, pero ¿por qué ese bendito tenedor? ¿por qué quiere llevar ese tenedor? Un tenedor me refiero al instrumento con el que comemos, ¿verdad? Ok, muy bien. Y ella se queda pensando y le dice, mire pastor, usted tiene que tener muy claro porque seguramente las personas le van a hacer la misma pregunta. pastor, ¿por qué Marta tiene ese tenedor ahí? Y la verdad es la siguiente, llevo 40 años dirigiendo el grupo de damas y quiero decirles que ellas todas saben que cuando comemos siempre les digo no suelten su tenedor, no suelten su tenedor y no suelten su tenedor ¿por qué? Porque las damas también prepararon un delicioso pastel de frangüesas, un pastel de manzana riquísimo, un pastel de almendras delicioso, cada vez que eso sucedía. Entonces ya sabían ellas que cuando yo les decía no suelten el tenedor era porque lo mejor estaba por venir, el postre estaba por llegar. Muy bien. de modo pues que igual que Marta hoy les quiero decir que lo mejor está por venir. ¿De acuerdo? Ok, muy bien. ¿Alguien que me ha… por favor si me quiere proyectar aquí, Jeremías 29, 11. bueno, entonces lo buscaremos acá. Jeremías 29, 11. Ah, ya está acá. Ya había encontrado yo Jeremías, por lo menos, pero no estaba en 29. y dice así, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿Quién está hablando ahí? Dios. Dios. ¿A quién le está hablando? Al profeta, por supuesto. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová, pensamientos de qué? De paz y no de mal. Para daros el fin que que esperáis. De modo pues, mis amados, que eso de que ¿qué pasó con Dios? ¿Por qué Dios me manda esto a mí? ¿Sí? ¿Por qué a mí me suceden este tipo de cosas? ¿Por qué a mí? Yo sé que nosotros todos alguna vez nos hemos hecho esa pregunta, ¿o no? ¿Por qué a mí me pasan estas cosas? Y quiero contarles que como lo dice la palabra, acabamos de leerlo, el Señor siempre para nosotros tiene los mejores pensamientos. Los mejores pensamientos. Él quiere para nosotros siempre, siempre lo mejor. ¿Hay alguien que tenga duda de eso? Yo los noto como muy dispersos. Claro que yo sé por qué y es porque todavía no hemos orado. Vamos a pedirle al Señor entonces que los deje así, pegados a la silla. Que no desconecte el imán de la silla hasta tanto hayamos terminado. muy bien. Ok. Entonces vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que esté con cada uno de nosotros, que nuestro corazón se mueva con libertad. El Santo Espíritu de Dios que es el Maestro por excelencia nos enseñe qué quiere decir el Señor en su palabra. Señor en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret yo quiero darte gracias porque sabemos que tú estás con nosotros porque para siempre ha sido y será tu misericordia manifestada en nuestras vidas y hoy te quiero dar gracias Señor porque con toda seguridad y sin temor a equivocarme quiero decirte que lo mejor que me pudo haber sucedido Señor y estoy seguro que a mis hermanos fue que tú te revelaras a nuestro corazón y permitirnos conocerte Señor tan cerca como te has manifestado a cada uno de nosotros. Yo sé Padre que cada uno tiene una relación diferente contigo. Yo sé que tú tienes un propósito distinto con cada uno de nosotros. Yo sé que cada uno de nosotros aquí sentados tiene una necesidad distinta y estoy seguro que en cada silla se sienta un corazón quebrantado. Hoy te quiero dar gracias Señor porque sé que tú harás que no dejarás a tu pueblo postrado sino que lo levantarás y orgullosos nos sentiremos de ser tus hijos Señor porque a ti te ha placido bendecirnos en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, los mejores días están por venir. convénzanse de eso mis amados. Yo quiero que escudriñemos un momentico solamente para dar claridad a este asunto. Perdón. Creo que me voy a quedar aquí quietecito mejor. Ok. Escudriñemos por un momento la vida de Moisés. No es coincidencia que Oscar cuando estaba dirigiendo la alabanza seguramente dirigido por el Santo Espíritu de Dios mencionó a Moisés y yo me oía y le daba gracias al Señor porque las cosas se estaban preparando y se estaban preparando justamente para podernos mostrar que muchas veces nosotros tenemos planes que son mucho más pequeños que los que Dios tiene para nosotros. Escudriñemos por un momentico esta historia magnífica de Moisés. ¿De acuerdo? Yo no sé si ustedes recuerdan Moisés nació bajo una maldición. Él nació bajo una maldición. ¿Cuál era esa maldición? Sencillamente Faraón observando al pueblo de Israel vio que eran muchísimos. Dijo este pueblo es muy numeroso y si un día se llegasen a revelar sería muy difícil poderlos controlar. Mañana Dios no lo quiera o yo no sé si sería lo que pensaba poner a Dios en alguna parte pero él estaba sorprendido dijo mañana se levanta un líder los dirige y me dan el tatequieto pues. Entonces cuando él vio que estaban creciendo en la forma que estaban creciendo dijo voy a ordenar que todo varón del pueblo judío que nazca sea muerto. Y dice la palabra del Señor que ese Faraón dijo lo siguiente si me quieren ayudar por favor allí Éxodo 1.22 Éxodo 1.22 Ok mire lo que dice entonces Faraón ya vimos a la conclusión que llegó que necesitaba ponerle freno al crecimiento del pueblo de Israel entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida ese fue el decreto y bajo la vigencia de ese decreto nació Moisés de modo pues que por eso les digo que Moisés nació bajo maldición él sobre su vida ya pesaba este decreto y seguramente lo iban a matar pero ustedes recordarán que la mamá de Moisés cuando miraba su rostro y lo contemplaba llegó a la conclusión que era un niño que muy hermoso muy hermoso dijo yo no lo voy a matar que tal esa y entonces lo metió entre una canasta y lo guardó y gracias a Dios que el niño cuando pasaban los que iban a matar pues no lloraba sino que se quedaba calladito y por eso no murió tan trágicamente como hubiesen muerto sus contemporáneos bebés de modo pues que en un momento dado la mamá de Moisés lo cogió lo metió en una canastica la preparó divinamente escrupulosamente primorosamente y ponganle el mente que quieran ahí lo acostó lo tapó y dejó que la corriente del río Nilo lo llevara corriente un riesgo grande el otro día veía que en el río Nilo están los cocodrilos más hambrientos yo no me imagino un cocodrilo que hubiera salido por ahí se habría dado un bocado de cardenal con ese bebé ¿cierto? todavía debía ser tiernito de modo pues que comienza a rodar llevado por la corriente ese Moisés hoy llaman Moisés a la canastica en la que ponen a los bebés ¿no? ya saben de dónde viene entonces ese nombre lo ponían lo llevaban allí y la hija de Faraón que estaba dándose un baño por supuesto con todas sus cortesanas cerca vio venir la canasta y entonces la paró y encontró que allí había un bebé y detrás del bebé venía alguien ¿recuerdan ustedes quién era? María la hermana de Moisés María e inmediatamente la hija de Faraón se dio cuenta de ese bebé llegó y se le acercó y le dijo ¿quieres que busquen a una mujer judía para que te ayude a criar al bebé? extraña pregunta ¿cierto? ¿por qué? porque se dieron cuenta que las telas lo que allí iba notaba que era un niño judío y entonces ella le dice ¿quieres que busque a una mujer judía para que cría a este bebé? y ya lo hace en efecto la mamá puede estar cerca del niño pero crece bajo la protección directa de la hija de Faraón en palacio ¿ustedes recuerdan cuánto tiempo estuvo Moisés en palacio? 40 años ¿tuvo a su disposición amor? por supuesto que sí todo lo mejor estuvo para él se le ofreció por supuesto lo mejor era hijo de la hija del Faraón nieto del Faraón y así iba creciendo y así iba creciendo y resulta que a los 12 años tiene la oportunidad de ir a la universidad de Egipto allí crece con el favor de Faraón se le da muchísima información seguramente aprendió psicología aprendió geografía astronomía matemáticas todo lo que los egipcios dominaban ¿cierto? todo lo que ellos sabían esa arquitectura espléndida seguramente él la sabía y llegó a ser Moisés uno de los hombres más brillantes de su época un hombre extraordinario pero él nunca olvidó en su corazón que él era un hombre judío y cuenta la historia que un día iba caminando por allí y de pronto ve que hay un conflicto entre un soldado egipcio y un judío ¿saben ustedes qué eran los judíos allá en esa época? esclavos y entonces le llama poderosísimamente la atención y va a tratar de separarlos de llamarlos a paz pero en algún momento entre él llega a intervenir directamente se le olvidó que él debía ser pacificador y cuando ve que el egipcio como que medio le levanta la voz tome le pegó su garrotazo y cuentan que tenía una derecha tan pesada que lo mató que lo mató yo no sé si fue que para irse para atrás se pegó contra una piedra o el golpe fue tan contundente pero lo cierto del caso es que el hombre no se volvió a parar se quedó muertico y entonces por supuesto él sabía lo que le venía pierna arriba y dijo yo me tengo que ir de acá y dice la misma historia que estamos escudriñando por supuesto en la versión rápida y corta que al otro día habían dos judíos peleando y entonces él también les dijo ¿por qué estáis peleando? y uno de ellos le dijo ¿y tú por qué intervienes? es que acaso también nos vas a matar entonces en el momento que ese judío le dice eso él se dio cuenta que le había dado un tratamiento extraño a la situación que había vivido el día anterior y que perfectamente hubiera podido darle un tratamiento totalmente distinto pero ahora ya tenía que lamentarse porque había matado a un hombre y tenía que tomar una decisión y la decisión no fue otra que salir huyendo al desierto y en el desierto pasan los siguientes ¿cuántos años? 40 años 40 años en palacio aprendiendo y 40 años en el desierto pastoreando ovejas desaprendiendo y allí tienen ustedes a uno de los hombres más brillantes del mundo en ese momento criando ovejas que situación extraña ¿verdad? pero el señor lo iba a utilizar de una manera maravillosa y recuerdan ustedes cuando se manifestó a él de una manera gloriosa que sorprendió a Moisés ¿se acuerdan cuando fue la primera vez? en la zarza ok en la zarza porque la veían que ardía pero no se consumía una cosa extraña allí el señor se revela de una manera diferente a Moisés y le dice que lo va a usar y en efecto lo usa ya saben ustedes de qué manera para sacar a su pueblo de Egipto porque le dice bien lo va a llevar a una tierra que fluye leche y miel les promete una tierra maravillosa yo quiero hacerles una pregunta ¿ustedes alguna vez han visto en un mapa la tierra prometida la tierra que Dios le prometió al pueblo judío? ¿la han visto? ¿se han puesto en la curiosidad de señalar en el mapa? ¿no lo han hecho? ¿quieren que les cuente una cosa? cuando ustedes hagan eso se van a dar cuenta que aún hay tierra que les fue prometida que aún no le ha sido entregada sería más la tierra pero por alguna razón no la han tenido ustedes recuerdan que fue un pueblo falto de fe ¿no es cierto? fue un pueblo falto fue más bien cobarde un pueblo más bien cobarde cuando estaban en Cádiz Barnet ¿recuerdan ustedes que fue Cádiz Barnet? ¿dónde era? fue la última estación que hizo el pueblo antes de entrar a la tierra prometida antes de cruzar el río ¿o qué? Cádiz Barnet se llamaba muertos de un susto con nosotros no podemos entrar porque son unos gigantes que van a hacer con nosotros papilla nos van a matar nosotros no podemos hacer nada contra esa gente y la historia mostró que esos los más altos eran los más amistosos no eran guerreros o sea que estaban muertos del susto por nada y resulta que más asustados estaban ellos los pobladores de esas tierras que ellos mismos y saben por qué ¿qué habían oído? ¡ah! y eso los tenía aterrorizados yo no sé por qué no han entrado pero cuando entren yo no sé qué irá a hacer Dios y ya sabemos lo que hizo ya sabemos la historia entonces estamos escudriñando no esa marcha no el éxodo no esa diáspora de los judíos sino que estamos viendo en detalle o en detalle no la versión corta y rápida de la vida de Moisés estábamos diciendo que Moisés venía dirigiendo a ese pueblo y hemos dicho que era un hombre brillante que era un hombre que aprendió y desaprendió y cuando lo llama al señor para decirle que va a sacar lo va a usar para sacar a su pueblo de Egipto dice que él cómo va a hablar alguna vez he escuchado yo que Moisés era tartamudo yo le quiero decir que yo no veo en ninguna parte algo que justifique eso que lo que él le decía era que él no podía hablar yo eso no lo creo yo por el contrario estoy convencido que él hablaba y hablaba muy bien yo lo que creo que él le decía al señor en ese momento es acuérdate cómo salí yo de allá sí entonces dígame cómo me aparezco yo para decirle eso yo creo que esa era la instrucción que él le estaba pidiendo al señor dijo yo no sabría qué decir pero por ningún motivo estaba admitiendo que era que él no sabía hablar no no por el contrario él era un hombre bien instruido él sí sabía hablar y justamente créanme justamente por eso fue que el señor lo escogió porque él ya lo había preparado ya lo había preparado para esa tareita lo que pasa es que como todos no la quería hacer cierto lo mismo le pasó a Jonás no queremos hacer la voluntad del señor bajo ninguna circunstancia y entonces qué pasó resulta que empieza Moisés a hacer la obra que el señor le ha mandado y le dice a faraón deja salir a mi pueblo porque vamos a rendirle culto en el desierto permítenos salir y él por supuesto dice claro váyanse dice así no dice no va no se va punto ustedes aquí son esclavos y sa se acabó y entonces para que lo dejen salir comienza el señor a mandar las plagas una por una ya ustedes saben cuáles son y la última de ellas fue la muerte de los primogénitos y esa fue la etapa ya faraón no pudo soportar porque amaba a su hijo primogénito el cual murió y entonces qué decía algún virus extraño mató a los niños y qué le dijo Moisés yo no sé si habrá notado que ningún niño judío murió o sea que era para ustedes la cosa entonces él entiende eso y le dice ¿sabe qué? váyanse váyanse no los quiero ver más acá y arranca pues Moisés ustedes saben cómo lo usó de una manera maravillosa hace un momentico Oscar decía déjame verte señor cómo sería esa relación que tenían tan estrecha allá que él decía señor yo te quiero conocer déjame ver tu rostro y él que le dice no puedes ver mi rostro porque morirías no quiero hacerte ese daño y en efecto lo deja que lo vea pero lo tapa cuando él va pasando dice que estaba en medio de dos peñas y el señor cuando pasó puso su mano para que no lo viera pero ya cuando sigue caminando le permitió ver su espalda el señor se manifestó de una manera gloriosa para que Moisés pudiera ser para que para reforzar su fe si él le permitió ver eso no quiere eso decir sencillamente que Dios es un hombre grandísimo que lo puede tapar uno con su mano simplemente fue una forma como Dios permitió revelarse a la vida de Moisés ok y resulta que comienza Moisés a caminar con el señor a dejarse guiar por él sube recibe los mandamientos recibe todo se fusiona con Dios de tal manera que dice Oscar y nos comentaba ahorita y por supuesto la palabra del señor que su rostro resplandecía que no lo podían ver directamente a la cara porque la gloria de Dios se reflejaba en su rostro miren ustedes estamos nosotros llamados a eso Oscar estamos llamados a eso a que se refleje la luz de Dios en nuestros rostros sucede creo que a veces no más pero así debería ser y entonces Moisés se creía ya tan cercano al señor que le decía señor déjame entrar a la tierra prometida entrémonos ya de una vez metámonos quería pasar por encima incluso hasta del plan de Dios yo quiero yo no quiero morir acá porque esta tierra es de Moab esto es de los Moabitas yo quiero morir en la tierra que tú nos has prometido ¿le fue dado? no qué tristeza no uno no los motivos de Dios solamente los dejamos ahí en la potestad de Dios porque no le permitió a ese varón que viera la tierra prometida solo él lo sabe pero miren ustedes él clamaba por ver la tierra prometida le permitió verla eso sí él la vio la vio linda allá a lo lejos y él dijo yo quiero entrar yo quiero entrar él pensó que lo mejor para él en ese momento era poder entrar a esa tierra prometida ¿cuál es mi tierra prometida y la tuya en este momento? ¿qué es lo que tienes a la vista de tu ojo y que estás anhelando ahora? ¿qué es lo que quieres? ¿cuál es tu objetivo en este momento? ¿qué es lo que le has pedido? señor déjame llegar allá porque para allá es que yo voy cada uno de nosotros en su mente puede saber eso señor dame ese negocio que está allí señor permíteme hacer esto señor permíteme hoy ver la salud de mi hijo señor permíteme es lo que yo veo mis ojos humanos me dejan ver esto señor déjame llegar allá ese es mi propósito señor permíteme ya me permitiste llegar hasta acá déjame cruzar el río y acceder eso era lo mejor que se le podía ocurrir y en ese momento recuerda y toma vigencia nueva lo que acabamos de leer mis pensamientos para ustedes son mayores de lo que ustedes pueden creer de modo que Moisés cogió y se murió murió ¿cómo murió? el que le diga a ustedes cómo murió le está diciendo una mentira nadie sabe cómo murió Moisés pero sabemos que murió ¿por qué? porque Dios dice mi siervo Moisés ha muerto punto le ponemos la firma si Dios lo dijo le creemos yo no le creemos pero quiero decirles que eso levantó tanta empolla que dice por allá en la carta de Judas ¿ustedes han leído la carta de Judas alguna vez? ¿cuántos capítulos tiene la carta de Judas? uno uno nomás abramosla por favor ahí me metí en camisa bien se varas uno no debe estar por ahí por la mitad miremos por ahí el siete ocho y nueve si me ayuda alguien que está allá arriba la carta de Judas por favor versos por ahí siete en adelante vamos a ver si encontramos qué es lo que queremos decir acá ahí pasó algo extraordinario y van a ver ustedes que y sólo ahí lo podemos leer o sea que el que no ha leído la carta de Judas se embromó no sabe de qué le estamos hablando ustedes sabían que ese Judas que escribió en la carta era hermano del señor Jesucristo ¿no? ok muy bien porque el señor Jesucristo tuvo hermanos bien ¿ya lo encontramos? vamos a leer a ver si nos encontramos Sodoma ese no ocho el nueve ay mirad no estaba tan lejos el nueve por favor perfecto y dice pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando ¿por qué? mire ¿y por qué eso así? el ángel el ángel con el diablo peleaba por el cuerpo de Moisés ¿dónde estaba? sólo Dios sabía no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él sino que dijo el señor te reprenda de paso nos da una profunda lección que nosotros no debemos por ahí andar reprendiendo ¿no? ¿por qué? porque nos puede ir bien mal nos puede salir un coletazo contra nuestra de modo pues que eso de reprender déjeselo al señor déjeselo al señor él es el que sabe cómo hacerlo y cuándo ok muy bien entonces mire lo que estaba pasando el ángel el ángel de Jehová Miguel se peleaba con el diablo el cuerpo de Moisés ahí está el detalle yo me haré una pregunta ¿por qué? ¿por qué se dio? ¿por qué tuvo lugar esa pelea? ¿ustedes se han preguntado alguna vez? ¿habían leído alguna vez ese verso? y se preguntaron ¿por qué se peleaban el cuerpo de Moisés? ¿por qué? por supuesto que sí y seguramente lo iban a poner como un ídolo seguramente sí señor yo también opino que esa pudo haber sido la razón o sea el señor lo guardó y le repito nadie le puede decir a usted cómo murió Moisés ni mucho menos dónde está sólo Dios sabe dónde lo puso dónde lo guardó y sí esa es la razón yo creo que el pueblo le hubiera levantado una tumba magnífica y lo hubieran convertido en un ídolo por eso era que el diablo lo quería para que hicieran eso para que lo pusieran por encima del señor pero definitivamente no pudieron hacerlo entonces miren lo que está pasando por favor ustedes observan qué le pasó a Moisés cómo murió Moisés yo tengo la absoluta certeza que la muerte de Moisés fue una muerte en una paz absoluta fue en una paz absoluta y qué pasó qué pasó entonces con Moisés después de muerto el señor se lo llevó el señor tenía para él algo mucho mejor de lo que él le había pedido él lo máximo que le había pedido al señor señor déjame entrar allá a la tierra prometida y déjame morir allá déjame morir allá ustedes recuerdan a alguien que había hecho una petición similar antecitos de morir yo sé que si se recuerdan que iba primero en la caravana de los judíos cuando salieron de Egipto los restos de José sí señor porque José les había pedido cuando nos vayamos lleven mis restos para que reposen en la tierra prometida él lo creyó también lleven mis restos o sea que qué era lo que gobernaba en ese momento qué dirigía cuál era la cabeza de ese pueblo en ese momento unos huesos de muerte unos huesos de muerte pero cuando entraron a la tierra prometida qué fue lo primero que entró cambiaron las cosas cambiaron las cosas gloria a Dios y mire que ese simple esa simple petición de Moisés señor déjame entrar y morir allá no solamente le fue concedido no como él lo quería pero sí como Dios lo quería está en la tierra que Dios le prometió está con la promesa que Dios le dio seguramente sí y está mucho más allá de lo que él pedía porque él ya tiene una relación con Dios así como Dios quiere que nosotros estemos con él si estamos viendo cómo a veces nosotros pedimos menos de lo que Dios nos quiere dar cualquiera decía uy qué Dios tan estricto qué Dios tan malo como Moisés después de que le hace hacer todas las que hace y no lo dejó entrar no él tenía algo mucho mejor para él guardar que ni siquiera él mismo pudo dimensionar ustedes recuerdan cómo nos equivocamos nosotros ustedes recuerdan cuando iban a salir a Danieva del paraíso qué fue lo que hicieron para tapar su pecado lo único que les faltó fue que se pusieran una mano adelante y la otra atrás cierto para salir exactamente ya el Señor sabía exactamente que ellos habían pecado o no si lo sabía ok y sabía que los iban a echar de ahí pues claro entonces si nos vamos hagámonos unos delantalcitos antes de que nos saquen cierto así se los hicieron unos delantalcitos para taparse cierto y cuando salieron dicen al Señor es que yo debí venir pero como yo estaba o estaba desnudo me dio vergüenza me dio vergüenza entonces se pone en el delantancito ya sabía que se tenían que ir sí Dios sabía también que se tenían que ir pero el Señor los dejó salir con el delantancito no ese delantal se les rompía la salida ya se les había roto ¿qué les dijo? por lo menos pónganse uno de piel se lo cambió sí ese por lo menos le dure un poquito más y el mato al primer dice que la primera muerte ¿por qué? porque necesitaba darle un mejor un mejor atuendo de pronto sí pero además porque había ¿qué? ok muy bien muy bien eso se nota que han leído la palabra muy bien esa es la razón porque sin derramamiento de sangre no había expiación de pecado entonces mire el plan del hombre vámonos y pongámonos un delantancito y el plan de Dios no váyanse perdonados y con buena ropa si ven que el plan de Dios siempre es mejor si ven que hasta ahora nosotros no lo vislumbramos lo que lo que viene para nosotros porque ningún ojo ha visto ¿qué dicen? ningún ojo ha visto ningún oído ha oído ni nadie que ha subido ha visto las cosas que él tiene preparado para todo el mundo para los que le ama para sus hijos o sea que nosotros no tenemos ni idea lo que nos espera es de tal belleza de tal magnitud de tal placer de mejor dicho todo supera lo que nosotros podamos ha podido aprender lo supera todo lo supera lo que Dios tiene para mí supera lo que yo quiero y lo que yo le he pedido y el mismo Señor cuando nos dice que sus pensamientos van más allá de los míos me está diciendo estás pidiendo muy poquito muy poquito porque los planes que tengo para ti son mucho mayores de los que tú tienes son mucho mayores de los que tú tienes ni siquiera se te ha pasado por la mente lo que yo te voy a dar y por eso le confirmo que los mejores días están por venir nuestros mejores días están por venir es por eso que frente a un mundo que está lleno de envidias que está lleno de contiendas que está lleno de odio aún así aún así quienes hemos puesto nuestra confianza en el Señor vamos a ver un mundo de esperanza hay esperanza para nosotros hay esperanza para nosotros nosotros vamos a ver algo diferente Dios ha preparado para nosotros algo de lo que nosotros no tenemos ni siquiera la menor idea ustedes recuerdan lo que decía alguien que lo entendió bien bonito y fue el Rey David ¿si o no? o dígame quien de ustedes no ha leído o escuchado por lo menos el Salmo 23 Salmo 23 por favor en la pantalla y con eso por supuesto vamos a terminar Jehová es mi pastor nada me falta nada me falta en lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo me pastoreará miren esto confortará mi alma me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estás conmigo tu vara y tu callado me infunden aliento a ver esas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores ustedes se pueden imaginar eso yo tan tranquilo en plena paz en severo banquete y mis enemigos ahí en el frente muerticos de hambre esperando que yo me prepare para la me pare de ahí para la pelea ¿qué tal es? unges mi cabeza con aceite mi copa está rebosando ciertamente ciertamente está convencido de eso el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días ¿hay alguien que no se lo sepa de memoria? les queda de tarea ¿quién no se lo sabe de memoria todavía? levanta su mano ok les queda entonces de tarea quiero decirles que es una pieza es una es un búnker en el que nos podemos esconder cuando nos sentamos temor ¿alguna vez hemos sentido temor? ¿sí? de esa puerta para allá la cosa es complicada aquí todos somos hermanos aquí no se ve el pecado aquí no aquí no se ve aquí no hay de eso aquí todos somos santos vamos a ver allá afuera vamos a ver allá afuera qué sucede ¿por qué no hay más santos? ¿por qué no hemos aprendido que el Señor nos tiene solamente una orden nos dijo antes de irse una ¿qué dijo? a tú el que pase predíquele no id id y hacer discípulos no espere que lleguen vaya a buscarlos vaya a buscarlos para que haya más gente que sepa que hay un Dios que vive y que tiene un plan maravilloso para mí ¿cuál es? deje que cada uno sepa deje que cada uno experimente en su propio corazón lo que Dios tiene para él pero hoy sí le garantizo una cosa que los pensamientos de Dios son mucho mejor y superiores a los que cada uno de nosotros pueda tener iglesia nos ponemos en pie por favor bien muy bien iglesia hemos entendido que los planes de Dios son superiores a los nuestros que Dios siempre nos sorprende cuando nosotros le pedimos algo él no sale un paso adelante que una y otra vez nos ha demostrado que él nos ama mucho más de lo que nosotros nos amamos a nosotros mismos que tiene más confianza en nosotros que la que nosotros podamos tener ¿saben por qué? primero porque nos conoce y segundo porque él sabe que tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros bien señor en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret quiero darte gracias gracias porque tú estás con nosotros porque para siempre señor nos has demostrado que es tu amor tu amor es eterno señor eres el único que nos has amado con amor eterno tú sabes que necesitamos señor tú sabes nuestras necesidades mucho antes de que nosotros las pongamos en tu presencia tú sabes señor cuáles son los anhelos de nuestro corazón tú sabes señor exactamente lo que quieres que nosotros hagamos y lo que tú vas a hacer con cada uno de nosotros permítenos señor que nuestros deseos cada día sean más cercanos a tu voluntad para nosotros revelanos señor el propósito que tienes con nuestras vidas y permítenos desde ya señor saborear las mieles de la salvación porque realmente a nosotros nos han sido dadas tu palabra dice que nos tienes sentados en lugares celestiales y hoy señor te doy gracias te bendigo proclamo tu grandeza señor y hoy declaramos unánimes juntos señor que estamos convencidos que lo que tú tienes para nosotros es mucho mejor de lo que nosotros mismos hemos calculado en cristo jesús dios nuestro amén y amén